Apresentan el sorteo Loto Muy buenas tardes, Honduras, la club de Scarlet, hoy martes 20 de agosto del año 2019 Ya son las 3 en punto de la tarde y damos inicio a nuestro sorteo Conociendo los 3 números ganadores de Pega 3 Les deseo mucha suerte a jugadores porque a continuación vamos a conocer los 3 números ganadores Primer número ganador 22, segundo número 13, tercer y último número ganador, atento Y este es el 72 Reitera los 3 números ganadores, 22, 13 y 72 Continuamos la diversión de nuestro sorteo multiplicando su dinero 4 mil veces su inversión con premiados y mil veces con premiados fin Les deseo mucha suerte porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado 7, segundo dígito 8, primer número ganador, 78 y como 2 números son mejores 1, conocemos el segundo número ganador, primer dígito 6, segundo dígito 8, segundo número ganador, 68 Reitera los 2 números ganadores, 78 y 68 Soñadores, ha llegado el momento que tanto han estado esperando para hacer de sus sueños una realidad con la diaria Pero antes les comento que en el sorteo de las 11 de la mañana Pero antes les comento que en el sorteo de las 11 de la mañana, el número ganador fue 13 con su símbolo de sueños gato Hice pagar más de 4 millones de lempiras, muchas felicidades a los golices ganadores Conocemos el primer dígito seleccionado 5, segundo dígito 2, número ganador para la diaria 52 con su símbolo de sueñoso río Otros nos que le relacionan son el 97 y el 47 En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en la costilla derecha Su carta astrológica, Capricorno Mucha suerte para todos aquellos que invirtieron con más uno Y este es el 0 Número ganador para la diaria 52 con símbolo de sueñoso río Y para más uno, 52 más cero, muchas felicidades Amigos, espero que han sido muchos los afortunados ganando en esta tarde Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Arroba Loto Honduras Gracias por su fiel sintonía, que tengan un lindo día Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto